Y mis notas se ponen, se ponen. Y ya no hay cambio ni nada por el estilo. Ahí se te ponen las notas y se te quedan ahí. La que vale es el último entonces. Exacto. Se dan una suma total de todos tus refes. Así que... Mira, The Royal Palace. The Royal Palace, por favor. Por fin de información. Espérate. Nosotros dónde estábamos? Eh, subeita. Creo que en la... Supongamos aquí. Ay, no sé. En amarillo. Tu a-ha. Ok, The Royal Palace. This is the official residence of H.M. What's H.M.? Eh... Designed by Nicodemus Tessin de Jonger. The palace is in the style of the Italian Baroque. Completed in 1754. It is partly built on the remains of the former castle, which was destroyed by fire in 1697. Ah, y de acá podemos ver muchas cosas. Mira, esta... Hay varios museos. Ahorita lo que nosotros vamos a ver, vamos a hacer esta parte. Porque de aquí no podemos ver ni nada parecido. Y después hay una subida. En la cual podemos seguir por ahí. Y después a lo mejor vamos a dar con el... eh... Museo del Nobel. Yeeey. Kita sepan. Hehehe. Hehehe. Ya. Ya.